no chequea engine nada esta al 100 la troquita no le duele nada ok chicos ahorita me acabo de agarrar esta troca la verdad que se mira toda fea la verdad esta toda feita pero ahorita vamos a encargar unas piezas y vamos a ver como queda como podemos notar ya le cambie lo que es el bumper frontal le cambie el grid del frente y ahorita estoy esperando que me lleguen los fender de los lados estoy esperando que ahorita me ven para mañana para ponerlo ya compre el retrovisor porque no tenía ya lo compre un señor me lo dio barato ahorita se lo voy a poner y vamos a ver qué tal queda porque no tiene la verdad así venía pero eso no es nada son detallitos ok mi gente ahorita ya le acabo de poner los fender de este lado como podemos notar ya le da una diferencia a apariencia ahorita voy a ponerlo de este lado y pues vamos a ver cómo quedan las luces ahorita se las quite pero me llegan dentro de tres días pero ya van a llegar ahorita aquí estamos vamos a ver cómo luce ya le puse el retrovisor como pueden montar ahorita ya le puse de este lado y le acabo de conseguir unos rines estos están originales y estos son los que acabo de conseguir están más anchito más bonito se ve mejor justo tiempo me llegaron las luces yo ahorita instale las luces y estamos apreciando cómo ha quedado finalizado a la troca nada que ver como cuando la agarre hoy realmente está mejor le di una pulida y quedó mejor la pintura ya está lista a la venta y posiblemente mañana mismo se vaya y así vamos a ver qué agarramos aproximadamente ahora le estoy presentando esta otra tacoma cuatro puertas la acabo de agarrar acá cerca de mi casa como hora y media y pues está súper bella súper limpia por fuera y por dentro del interior está impecable la verdad no para decir pareciera del año que es 2005 pero está súper súper bellísima la troca y ya veremos qué le hacemos como podemos apreciar la troca está bellísima por fuera está hermosa nada más va a ocupar cambio de luces y ya está lista para irse y ahorita me acaba de llegar las luces ahorita mismo voy a trabajar así toca hay que entrarle de una no esperar para que seguir esperando mira ahorita ya la puse ya puse las luces ya quedó bella me falta el otro lado y pues la verdad está muy está dañada esta luz así tú puedes ver esta amarilla ya poniendo la nueva le da un nuevo aspecto me falta quitar esta otra pero ahorita estamos trabajando en ello y acá le presento el final como quedó chulada la verdad le da un nuevo aspecto nuevo look se ve bella bella mañana vendrá un cliente a verla y si le gusta mañana mismo se la lleva como podemos ver la troca ya se va ahorita mismo me la compraron 10 días la tuve y pues ni modo a ver ramos y aquí voy buscando ese motivo de cómo hacer dinero a las 12 28 de la madrugada y mañana me toca trabajar ahora y media la casa estoy loco loco por la plata mientras tú duermes yo busco la manera de cómo generar más plata saliendo de mi zona de confort lo bueno cuesta échale ganas compas ok voy a tomar un video por si me paga por si es que lo acabo de comprar no voy a hacer sin placa y para allá está bien Gracias por ver el video Ok, así luce la troca, realmente tiene todos los accesorios, ruines, tiene la parte de atrás El don me regalo el snorkel, tengo que instalarlo y pues vamos a hacerle unos detalles, una pulida Le quiero cambiar las luces frontales porque la verdad es tan como la anterior, tan ya viejas, se ven mal Le da un mal aspecto, ahorita vamos a ver ¿Qué le hacemos a esta troca? Pues está completa, está entera, tiene doble salida de aire del motor Escapeta, nítida, la verdad Ahorita vamos a ver qué es lo que le hacemos Ya tengo los agujeros Vamos a poner el snorkel Vamos a hacer el agujero ahorita para la entrada del aire Que llegue directo al filtro Pues ahorita ya lo tengo instalado, ya el snorkel ya quedó listo Pero las luces frontales vienen en camino Pero ya le da una mejor pista La verdad me gusta más como se mira ese aspecto off-road con ese snorkel ahí Y todo esto ya le va dando más valor a la troca en venta Me llegaron, ya me llegaron las luces señores y señoras Ahorita vamos a instalarlo Vamos a ver qué tal, cómo nos va Está un poco más difícil, más complicada Porque hay que hacer una instalación diferente que las otras Pero nada de este mundo Así que vamos Ya quedó La verdad que le da bastante cambio Aquí te la vamos a poner a suspensión La vamos a levantar Tres pulgadas más altas Ahora solo queda destrabar los tres de arriba Aquí abajo ya destrabé Ya está todo quitado Ya tengo quitado este de acá Luego lo bajo Ya saco el amortiguador y listo Voy a poner la suspensión Y ahorita ya la levantamos tres pulgadas arriba Aquí tenemos el expansor El expansor Ya está Ya quedó más alta la Tacoma Ya quedó Ya quedó señores Ya quedó tres pulgadas más alta Eso le aumenta más el valor a la troca Y pues la verdad Yo hago toda la mano de obra Me ahorro todo eso Así que ya está la venta Prácticamente Estoy esperando ahorita que se vaya Ahora ya está lista Ya la voy a poner en anuncio Y pues vamos a ver Qué agarramos luego Pero eso será en otro episodio A este negocio Truex Ya podemos ver la gran diferencia Más alta Y todos estos detalles Que uno le hace Le aumenta más el valor a la venta Así que ya vale un poco más Y entonces ahorita Estamos esperando A que se vaya la troca Ya está completa Ya la puse en anuncio Y vamos a ver Quién será el que se la lleva Así que aproximadamente Voy a hacer otro video De Cómo va Todo este negocio Del Truex Del mundo Del Truex La verdad que Deja muy buen billete Y pues La verdad La verdad Se los recomiendo A todos Así que Comiencen a invertir Ya sea En algo que les apasione A mi desde pequeño Me han gustado Las modificaciones Así que Todo esto lo hago con pasión Y la verdad Que me gusta bastante La verdad Lo disfruto Es otra entrada De dinero Que tengo Nos vemos en la próxima Y gracias por ver el video Mi nombre es Joao Saludos